Hola people, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa del Tiki Taka y nuestro invitado especial de hoy es el señor Ernesto Ferrané. Muchas gracias, tío, por venir. No, le agradecido sos vos. Un placer tenerlo acá. Quiero preguntarle si está preparado. Estoy preparado. ¿Está listo? Estoy listo. Si no hubiera sido actor, hubiera sido... Cantante. Cuénteme, cuando usted fundó Chaplin Show, ¿alguna vez se imaginó que llegaría a ser lo que es ahora? Fue algo maravilloso en la vida que dijo, bueno, esto es por aquí la historia y mira, hemos ido caminando tanto tiempo y hemos llegado aquí, digamos. Y 35 años, ¿no? Así es. ¿A qué cree que se debe el éxito de Chaplin? A dos cosas. Yo creo que la primera, obviamente el público, y la segunda es que en Chaplin consideramos siempre que la estrella no es una persona. La estrella es el show. Entonces trabajamos todos para que la estrella sea el show. La estrella siempre fue el show. ¿Edad de debut en la actuación? 22 años. ¿Edad de debut en la vida? 13. ¿13? ¿13 años dijo? Oye, yo a mis 13 años estaba jugando play, no sé, burrando menos ahí solito. ¿Pastillita Azul va o no va? No, aún no. ¿Del 1 al 10 cuánto putea en el tráfico? Creo que esa es mi escuela de la vida. Creo que una de las cosas que me he propuesto en la vida es salir y no putear en el tráfico. Me cuesta mucho. O sea que del 1 al 10, digamos que menos de 5. Sí. 5. Digamos, sí. 5, porque tampoco nos vamos a mentir. No, por supuesto. 5. Está bien. ¿Trago favorito? Whisky. ¿Mejor compañero para una borrachera? O carzonero. ¿Dupla ideal para cantar karaoke? Silvana Velasco. Quiero que sepan que el señor Ernesto Fernández es un adicto al karaoke. ¿Canción favorita en el karaoke? Agradecido por los amigos, por la familia, la vida misma, que me dio otra oportunidad. Bueno, yo me quiero quedar con las ganas. Yo voy a cantar mi canción favorita de karaoke. No, no. ¿Cómo quieres? Que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita. Tío, yo no me escucho tan mal. Tan mal. Pero es mal. Está muy mal. Sí, está muy mal. Está en otro tono. Pero bueno. Está bien. Lo bueno es que le pongo pasión. Rescata eso. Es por eso que estás donde estás. Oh, gracias. ¿Posición favorita? Cubito dorsal. ¿Mejor compañero de camerino en toda su vida? Udas. ¿Mejor compañero de camerino actualmente? Carlos. La Vida. Si su vida fuera una película, ¿qué nombre le pondría? La Vida Belga. ¿Personaje favorito de usted? El Borracho. ¿Personaje con el que más se identifica? Vecino querido. ¿Cómo está usted? ¿Ya? Vengue, vengue. Ne, 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 ne. Lo extraño mucho, señor alcalde. ¿Qué se siente ser fundador de esta marca? De Chaplin Show. Una gran alegría. Un gran desafío cumplido. ¿Nombre más ridículo de un grupo de WhatsApp? Los amigos cariñosos de Carlitos sin Carlitos. No, no tiene ese nombre. Se lo acabo de inventar. Pal tiki-taka, di qué. ¿Qué le diría al Ernesto Ferrante de los 15 años? Hace cada día mejor lo que hace. ¿Usted prefiere un sábado en la noche soltero o un domingo casado? Un domingo casado. En este escenario donde estamos ahorita sentados vos y yo, le pedí la mano a mi esposa. ¿Y de Luna de Miel dónde se fueron? Nos fuimos a casar a Punta Cana y ahí tuvimos el matrimonio, un matrimonio muy lindo. ¿Sabes qué? Me dio ganas ahorita de hacerle un realo. ¿En qué hotel de la ciudad le gustaría tener una Luna de Miel? Camino Real. ¡Oh! ¿Pero qué es este hotelón, tío? ¿Ah? Camino Real. A mí me gusta, la verdad, complacer a mis invitados. Entonces, esta entrevista es como un sueño. ¿Ustedes saben algo y dónde lo traje? Al Camino Real. ¿Y de verdad, mira? Claro que sí. Pasamos a la segunda sección del programa y esto se llama Decisiones Difíciles. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Whiskey o karaoke? Whiskey. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. ¿De sus personajes, la vieja o Percy? Percy. ¿El borrachito o el veniano? El borrachito. ¿Mañanero o nochero? ¿Por qué O? Me gustó su respuesta, nunca nadie. Tú normalmente escogen una. Claro, ¿por qué O? ¿Rubias o morochas? Rubias. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Rápido o lento? Lento. Y ahora se viene la próxima sección que se llama En la punta de la lengua. Hugo Daza. Mi hermano. Oriente Petrolero. Mi pasión. Bruno Ferrante. Un capo. Chaplin Show. Mi vida. Leonardo Ferrante. Otro capo. Leo, es el que está aquí presente, Leo, saludar. Silvana Velasco. El amor de mi vida. Aidel Andíbar. Mi madre, la que me formó. Entramos a la última sección del programa y esto se llama El Tiki Taka, que le da nombre al show. ¿La última vez que lo hice fue? Hace 15 minutos. ¿Los amigos son? Lo mejor que le puede pasar a una persona. ¿La familia es? La formación de la vida. ¿Me emputan los? Desleales. ¿Quisiera conocer a? Jack Nicholson. ¿Admiro a? A mis hijos. ¿Agradezco por? Cada día que amanece. ¿El Tiki Taka de Charlie es? Buenísimo. ¿Chaplin Show es? Mi pasión, mi vida. ¿Ernesto Ferrante es? El papá de Bruno y Leo. Bueno, queridos amigos, esta fue la entrevista con Ernesto Ferrante, mi tío y mi gran amigo. Necesitamos realmente un programa así. Felicidades por la iniciativa. Muchas gracias, tío. Qué lindas palabras, la verdad. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, tío. Nos vemos pronto. Nos vemos en el siguiente programa. Tiki Taka. Martes. Martes.